Ya entramos en el mes de agosto, Marco, que es un mes muy importante para toda la comunidad, para el pueblo de Jamescray, para el pueblo católico, porque estamos celebrando a nuestro patrono San Roque, ya el 9 de agosto comenzamos la novena. Sí, nosotros junto al Consejo Pastoral, este año seguimos optando por trabajar con el tema de la familia, que está propuesto por el Papa Francisco en el Sino de la Familia, que se sigue desarrollando en dos etapas, y nosotros profundizar el tema de la familia, como lo hicimos en la Capilla de Lourdes, y este año profundizando en distintos aspectos, situaciones de la vida familiar, tratando de que sea una novena testimonial y esperanzadora. Por ejemplo, todos los horarios serán siempre la misa a las 20, 30 horas, previo rezo de rosario y confesiones. Y todos los días nos visitará una familia con alguna situación especial para dar un testimonio. El sábado 15 el tema de los niños, el domingo 16 la vida compartida, y vamos a invitar a todos los matrimonios que se casaron en la parroquia en los últimos 6 años a recibir la bendición. Y el lunes 17 el impacto de las adicciones en el seno de la familia, que también vendrá una familia que trabaja recuperando personas con problemas de adicciones. Se vendrá el próximo año 18, ya el día de la fiesta patronal. Y el 18 sí, tenemos la procesión y la misa a las 16 horas aquí, luego el bingo show en la peña y en el salón. El viernes 14 los jóvenes organizan una noche ahí en James Disco sin alcohol, de 12 a 3 de la mañana, para festejar también a San Roque. Y después tenemos el domingo 16 la bicicleteada para los niños, aquí en la parroquia el día del niño vamos a hacer la bicicleteada, va a ver juegos, peloteros, va a ver una merienda y una sorpresa. A las 3 de la tarde aquí en el templo también. La celebración del día 18 se va a realizar, Dios mediante, si el tiempo nos acompaña, la misa aquí afuera en el atrio del templo, en la esplanada. Nos va a acompañar el vicario general de la diócesis, el padre Alberto Bustamante. Haremos la procesión, como todos los años, y luego hacemos una peña, un bingo show ahí en el salón parroquial, donde la familia se puede quedar a compartir, va a ver ventas de comidas. De un momento también que nos ayuda a la parroquia a seguir trabajando en la evangelización.